Hola amigos de Tesla Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo mis primeras impresiones con el Alcatel 1 Un smartphone gama baja de esta compañía que cuenta con Android Go, así que vamos a comenzar para contarles todos los detalles Bueno gente, para iniciar estas primeras impresiones del Alcatel 1, vamos a comenzar por el apartado del diseño y materiales de construcción Al tenerlo en la mano es un teléfono bastante sólido y como pueden ver está hecho completamente de plástico Sinceramente sí que se siente muy bien a la mano a pesar de ser bastante pequeño, pero sí se siente que es un dispositivo de una muy buena calidad Y que el plástico sí que es bastante sólido En cuanto al tema del diseño, este es bastante simple y también minimalista, ya que no encontramos detalles tan llamativos por así decirlo Eso sí, el teléfono es un poco grueso, pero de todas formas se ve bastante bien En cuanto al tema de la pantalla, encontramos una de 5 pulgadas con una relación de aspecto 18.9 Y esta viene teniendo una resolución por píxeles de 960x480 Con tecnología FWBGA Plus, la cual realmente no me convence para nada Ya que como pueden ver los ángulos de visión en esta pantalla, sinceramente son bastante malos Me hubiese gustado mucho más que por ejemplo le incluyeran tecnología LCD por lo menos En cuanto al tema de los internos, podemos encontrar un chip Mediatek MT6739 Un GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno que puede ser expandible vía microSD hasta 32 GB Pero es muy lamentable el caso, ya que el sistema operativo viene abarcando la gran mayoría del almacenamiento Y nos vienen quedando unos 5 a 6 GB de memoria interna para utilizar Ahora bien, ya entrando en el tema del sistema operativo Que es algo que me llamó mucho la atención, en esta ocasión Alcatel viene incursionando en lo que viene siendo la versión Go de Android Ya que como pueden ver encontramos Android 8.0 Oreo en su versión Go Lo cual me llamó muchísimo la atención Como pueden ver todo el sistema operativo viene lleno de aplicaciones en versión Go Como por ejemplo Google Go, YouTube Go, Gmail Go, Asistente de Google Go Y esto hace que tengamos mucho más almacenamiento Y que el teléfono no se force, por así decirlo, al correr cualquiera de estas aplicaciones Pero como soy un usuario de, por así decirlo, gama media a gama alta Me sentí un poquito restringido ya que no tengo las mismas funciones y facilidades que tengo Con un dispositivo que tiene muchas más prestaciones Y cuenta con aplicaciones que no están tan comprimidas como estas Pero si eres un usuario que ahora mismo es que está incursionando en esto de los smartphones Bueno, es una muy buena opción En cuanto a la batería de este teléfono podemos encontrar 2000 mAh Que realmente no están nada mal Y ahora bien, entrando en el tema del apartado fotográfico Podemos encontrar una cámara principal de 5 megapíxeles Los cuales me han sorprendido bastante Ya que para las expectativas que tenía y que Alcatel me ha dado En otras ocasiones pensé que la cámara no iba a dar una muy buena definición Pero sí que me ha sorprendido bastante Alcatel en este caso Ya que la definición en la cámara principal es bastante buena como pueden ver en pantalla Podemos apreciar un buen contraste y saturación en las fotografías Y los colores se ven bastante bien Pero lo único que no me gustó de la cámara Es que no te da la facilidad de poder hacer un enfoque O específicamente un enfoque selectivo En cuanto al tema de la cámara frontal Encontramos 2 megapíxeles Los cuales hacen un buen trabajo en este caso Pero debemos de recordar que le podemos sacar el jugo al 100% a estas cámaras Es en condiciones de una muy buena iluminación Pero no me puedo ir sin hablar un poco acerca del rendimiento con juegos Ya que de seguro hay muchos curiosos que quieren saber Y realmente el teléfono no está hecho lamentablemente para esto Ya que como pueden ver probé un juego por así decirlo básico Y que también es un poquito pesado Y que consume un poco de recursos Que es Subway Surfers Y este era el único juego o aplicación Que había instalado en el dispositivo Así que ya pueden ir viendo De que el teléfono no está hecho para esto Bueno gente ya para finalizar con estas primeras impresiones Con el Alcatel 1 El teléfono me ha sorprendido realmente Ya que a pesar de no ser un teléfono gama media o gama alta Con este dispositivo si que se puede resolver Recordando como les dije anteriormente Que este es un dispositivo dirigido a personas Que no juegan o están incursionando en este mundo de los smartphones O que quizás desean tener un teléfono secundario con el cual llamar O también resolver una que otra cosa Ya que entre los puntos positivos que se pueden destacar De este teléfono Es que la cámara da unos buenos resultados Y bueno gente estas vienen siendo mis primeras impresiones Con el Alcatel 1 El precio de este dispositivo actualmente ronda entre los 60 a 79 dólares Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte En este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y como siempre me gustaría que comentaras aquí debajo Que opinas tu acerca de este dispositivo Y hasta la próxima entrega de TCK Tech Y hasta la próxima entrega de TCK Tech Y hasta la próxima entrega de TCK Tech Y hasta la próxima entrega de TCK Tech